Frente a los 2.6 millones de desempleados, 14 millones de informales y 52 millones de pobres en México, la única solución no es una reforma laboral ni a la Ley Federal del Trabajo, como lo ofrece el presidente Felipe Calderón, pues en el fondo lo que busca el Ejecutivo es legalizar la flexibilidad laboral y hacer del empleo estable una excepción, consideró Federico Vallevaquera secretario general de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos. El también diputado federal resume la situación del empleo en México y de manera particular la del medio rural. Hay una creciente demanda insatisfecha de empleo, la informalidad creció, las remuneraciones en el campo son las más bajas, los empleos rurales son los más precarios y mientras en las ciudades crece, la informalidad en el campo hay ausencia total de oportunidades y muchas actividades se llevan a cabo sin remuneración alguna. Nosotros no lo queremos inventar ni lo estamos inventando. El tema en concreto es que este modelo de desarrollo empobreció a más de la mitad de los mexicanos. Son cifras de ellos, en concreto, desde la época del PRI hasta la época del PAN. Entonces, que no le den vuelta Peña Nieto y Vázquez Mota. Es sus gobiernos que están llevados a una situación del país donde más de la mitad de los mexicanos viven en condiciones de pobreza. Para el investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, Emilio López Gámez, los empleos que se han generado en los diferentes gobiernos son muy precarios. Son empleos con alta precariedad y si la gente busca algo, la salida es la informalidad, pues la gente requiere vivir, requiere garantizar que sus hijos tengan cultura y educación. Nosotros nos tenemos que, que ahí, que es muy agudo el problema ahí. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con esta situación del empleo y del desempleo en el medio rural? Nosotros, aquí se sostiene que en el gobierno actual, la demanda y satisfección de empleo es el más alto nivel registrado considerando los últimos, los últimos tres secciones, el de Cerío, el de Fox y el de Calderón. El déficit ahorita de empleos es de 2.6 millones de desempleos. Es decir, cada año se genera una nueva oleada, una nueva generación de más de un millón de gente que necesite empleo. El nivel de ingresos entre trabajadores rurales de México y Estados Unidos persiste en una alta diferencia, pues mientras aquí perciben jornaleros un ingreso de mil pesos, en Estados Unidos puede llegar a ganar entre 8 y 12 dólares la hora. Y si hablamos de empleo y de migraciones, son ellos mismos los que dicen que en este periodo, solo del campus, se perdieron alrededor de 6 millones de puestos de trabajo, muchos de los cuales se fueron. O a los Estados Unidos o Canadá, otros se fueron a engrosar las filas de la delincuencia organizada. Y es el modelo PRIista, ahora con el nombre del PAN. Para Emilio López Gámez, la situación en México en el mercado laboral es apremiante dadas las condiciones actuales de crisis, lento crecimiento, estancamiento de la economía de los Estados Unidos, informalidad, charrismo sindical, caída del salario, menor participación del PIB del factor trabajo y lento crecimiento de la oferta del trabajo. En el medio rural hay reconocidos más de 6 millones de jornaleros, pero de 3 millones no reciben ningún ingreso. Y luego hasta casi el 60% del total de esos jornaleros reconocidos reciben no más de un salario mínimo. Eso quiere decir que hay una situación muy grande de precariedad en los siglos.